muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os traigo la reseña de historias de la morgue bueno este estética pues bueno es porque se trata de y si aunque parezca raro me parece muy raro porque muy poco tiempo he visto dos películas de terror o categorizadas como terror la anterior que ya subiré la reseña ya la veréis si es verdad que me pareció que me pareció de terror esta no perdón la anterior no me pareció tan de terror más sino más bien thriller psicológico hay un poquito pues eso aderezado y esta si es verdad que si me parece me parece esa peli porque las pelis de terror dan miedo y esta miedo miedo no pero oye me entra una cosilla por el cuerpo en alguna que otra escena que dice ay no es del todo agradable por decirlo de alguna forma en fin la película está dirigida por ryan spindle que ha sido su primera película como tal dirigida si es verdad que como director ha tenido varios cortos que los cuales también ha escrito y eso y si mal no recuerdo creo que también la ha escrito la el guión de la película y si estoy mirando los apuntes por aquí ya sabes que soy así de cutre en fin lo dicho ya sabéis que a mí las pelis de terror no me gustan mucho pero esta me llamaba la atención sobre todo y ya sabéis lo típico de que se dice no hay que juzgar un libro por su portada pues a mí lo que me llamó la atención fue el póster promocional que después vi otro que también me pareció bastante curioso así que al final acabé viendo la peli pero de qué va pues bueno básicamente sam es una mujer que entra a trabajar en una funeraria en la que tiene un cartel de ese busca ayudante el director que pertenece a la familia dark le va contando una historia detrás de otra a petición precisamente de sam y bueno digamos que son bastante bastante curiosa como decía antes ya sabéis que las pelis de terror no me suelen gustar absolutamente nada pero las que son pelis de miedo que son al estilo por así decirlo como pesadilla tengo que reconocer que esas sí me gustan aunque sean después aterradora pero me suelen gustar y esta peli es de esas decir tiene una historia que se va desarrollando de principio a fin pero entre medias nos va nos va contando cuatro miento tres historias porque la cuarta es la de la que digamos que el nexo el nexo perdón en común del argumento de lo que viene siendo la peli bueno argumento argumento digamos trama la trama de la peli para ver en lo que al final termina y la verdad es que bueno la primera historia es muy cortita como por así decirnos para ir abriendo boca que personalmente me gusta la verdad la primera es corta va a lo que va y oye pues no está mal sinceramente no está mal en la segunda historia quizá la que menos me gusta no no sé por qué o sea porque supongo que será porque mete ahí como toques de comedia y como que no me termina de entusiasmar o sea no considero que sea una mala historia pero si es verdad que no me apasiona sin embargo en la tercera es de reconocer que es la que más me ha llamado la atención me ha gustado bastante si es verdad que el terror lo da más al final precisamente de la historia pero es un terror que un si es un terror que es digerible por decirlo de alguna forma aunque la última escena o sea la escena de estado de esta última y de la tercera historia no sé bien así me recuerda me recuerda a la escena final de o sea de cómo terminar lo importante de otra película de la cual no lo voy a decir porque creo que sería un poco de centramar y dar spoilers entonces mejor no lo digo pero bueno conforme ya cuando ya haya pasado un tiempo y si me acuerdo diré a qué película me recuerda me gusta muchísimo de esta peli también los aspectos técnicos es decir para ser la primera peli del director peli o sea largo mejor dicho largometraje del director los aspectos técnicos me gusta mucho la utilización del color en según qué momento tanto de la historia principal como de la como del resto de la historia si es verdad que está basado como en los años 50 60 aproximadamente sea verdad que a nivel estadounidense los años pues como que me varía o sea no que me varía sino que la estética no sé bien si pertenecen a los 50 60 aunque son relativamente parecidos pero bueno pues eso 50 60 y la verdad es que las tonalidades me gusta muchísimo como como las trabaja en el aspecto de que sale algún que otro monstruo también me gusta si es verdad que hay ya yándonos a lo que viene siendo la trama principal cuando ya digamos que llega a un punto vemos la biblioteca porque si es verdad que a lo largo de la película nos van enseñando en la que la funeraria que en realidad es una es una casa bastante grande nos van enseñando y nos va haciendo precisamente el director de la funeraria una muestra por o sea nos va enseñando todo lo que viene siendo él la casa y tengo que reconocer que a mí personalmente me ha gustado si es verdad que es sencillita en algunos aspectos más más recargado en otros pero me parece bastante correcto sin embargo hay una zona que es la de la biblioteca que si es verdad que se ve bastante falso no sé si es lo que buscaba precisamente el director que se viera que se viera así o simplemente es pues que que no está del todo bien cuadrado lo que viene siendo ese escenario pero bueno ahí también después salen otros seres que a mí personalmente bueno me resultan bastante curiosos como lo han metido en la película de hecho me gusta bastante todo lo que va todo lo que va pasando que me deciros eso también ya lo que si el aspecto negativo que tiene a mí personalmente el personaje del señor da que el director de la funeraria si es cierto que lo vio como un poco recargado pero recargado en cuanto a más a maquillaje y eso entiendo el porqué de querer hacerlo así después cuando los que veáis la película ya entenderéis el porqué lo digo entiendo el porqué quieren que se vea así pero quizás si solamente hubiesen utilizado pues bueno haberle dado ese tono más cenizo de hecho si lo hubiesen dado un tono más cenizo y sin tanto maquillaje y eso creo que hubiese quedado un poquito mejor porque la estética el personaje la tiene va además con un bastón y todo eso que creo que queda bastante complementario y que complementa bastante bien el look pero hay parte del maquillaje que a mí personalmente como que me sobran un poco y es como demasiado es como de un personaje que a mí me hubiese gustado que hubiese sido muy creíble me pones algo que lo ves y dice y es que se nota y además cuando el maquillaje muchas veces se nota todavía más se nota que no es natural entonces eso como que me da un poquito un poquito de cosilla después otra cosita más y con el personaje de sam por lo menos las tres cuartas partes de la peli es que no me gusta sinceramente no y que no me transmite nada yo ya no sé si es por parte de la actuación de la actriz vi por cierto empecé a verla en en castellano doblada al castellano pero al final me pasé porque bueno hay una escena en él creo que a los a los 7 minutos 8 minutos una cosita así bastante intensa y digo esta peli la tengo que ver en versión original escuchando la voz del actor del actor del protagonista mejor dicho del actor principal que va narrando esa historia y la quería escuchar precisamente con esa entonces película recomendable verla en versión original con sus bueno con los con sus títulos la persona que necesite subtítulos que no necesite subtítulos y entienda el inglés perfectamente no le hará falta un inglés bastante sencillito eso sí pero bueno vosotros ya pues le vais dando ya vosotros vais valorando vuestro nivel de inglés ha dicho eso por lo dicho el personaje de sam a mí como que no termina de convencerme no sé qué es lo que me pasa con ese personaje que me cuesta me cuesta un poco como sentir ya no empatía bueno sobre todo al principio después ya al final pues bueno pasa lo que pasa y dices piensan lo que piensan nada de empatía por supuesto pero si es verdad que al principio como que dices madre mía que tostón de personaje a mí por lo menos me lo parece lo siento mucho pero a mí me pareció me pareció un poco como que tostón de personaje podrían haber hecho la película de otra forma distinta después ves que no después ves que sang es un personaje importante en lo que viene siendo la peli porque sin ese personaje no existe no habría peli ahí lo dejo no meto no meto spoiler solamente digo eso y la verdad es que por lo demás la verdad es que la película a ver la vi como he dicho antes por el post promocional tampoco esperaba mucho de la peli y oye al final me ha parecido interesante quizá no la mejor película de terror con historias que se pueda uno ver pues quizá pero oye oye interesante interesante es y sobre todo el final 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 o sea la última escena de todas que me quedé como jaja habrá continuación o no habrá continuación juega un poco con eso así que sinceramente no me extrañaría que hubiese continuación pero eso bueno ya veremos en los años lo que dicen es una película de 2019 si mal no recuerdo o sea que ha llegado relativamente tarde aquí a españa pero bueno ya veremos a ver qué ya veremos a ver qué pasa con esta peli porque del estilo está también historia de miedo para contar en la oscuridad que supuestamente o yo entendía que iba a haber una segunda parte de momento no se sabe absolutamente nada y está así esta sí es de 2019 de hecho es de 2019 también pero bueno ahí ahí se queda un poco en la incertidumbre después por otro lado también y tengo que recalcarlo perdón la banda sonora si bien tampoco tiene mucha banda sonora así que sea o sea no es la banda sonora más espectacular que le pueda echar a la peli pero creo que complementa relativamente bien a la película yo sinceramente no le hubiese puesto otra otra distinta así que oye por mí un aprobado y lo dicho a esta peli de hecho le puse no sé si le puse un 6 o un 7 ahora mismo no lo sabría decir pero a mí me entretuvo y sinceramente no descarto volverla a ver ojo ojo con lo que estoy diciendo vale es una peli de terror bueno de miedo sí de miedo es que terror suena como guau y no más bien de miedo pues eso es una peli de miedo que no descarto volver a ver y ya sabéis que a mí este género no me suele entusiasmar pero es que me quedé con muchas ganas de mirarlo del tema de los detalles por cierto ahora que se me iba que se me iba a olvidar iba a despedir el vídeo hay actores que vuelven a aparecer en las distintas historias que se cuentan solo como dato para que lo tengáis presente aquellos que veáis la peli que a mí me pareció curioso porque claro yo estaba viendo la peli y digo esta actriz no es la que ha salido en y después había otro actor que me quedo pensando como este actor no es el que había salido en la historia anterior y por correcto en fin ya así que sí hasta aquí la reseña espero que os haya gustado como siempre abajo en los comentarios me podéis dejar vuestras sugerencias que os ha parecido la peli por supuesto abajo en el desplegable tenéis el enlace perdón a todas mis redes sociales y ya sabéis que nos vemos en un próximo vídeo directo o lo que sea que hagamos por el canal chao y muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo